Pero va picando Quindero por la derecha Aquí está Quindero En el área Chucarro Se suma Ferreira, viene para Chucarro ¡Cabezazo! ¡Rodriguez! ¡Rodriguez! ¡Gracian es buena! ¡Gracian lo marca Dominguez! ¡Gracian! ¡Estaparra está! ¡Y la pepó! ¡Gol! A ver si puede cabecear Roberto Bateón O Carlos Mateo ¡Ahí está Bateón! ¡Gol! ¡Gol! Lo tituló el Turcomomet ¡El burrito! ¡El cabezazo! ¡Gol! 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 La hizo bien Le salió de fortuna para Vela El centro ¡Bachileote! ¡Gol! ¡Gol! Así estaba Maxi Y aquí está Papa Y aquí está Zapata Cantero que va Cantero que va Y esto vale ¡Gol! ¡Gol! Carlos como último Llega Montanini Que no puede El cabezazo Un arquero que salva ¡Gol! 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 Se deja anticipar Señoras y señores Por allí estaba intentando Otra vez Cauteruccio Llegaba Vázquez ¡Gol! ¡Sí Vázquez! ¡Gol! Estaba arrancando Cauteruccio Cauteruccio Estaba pidiendo El jugador Baje Cauteruccio El tercero Cauteruccio ¡Así va que ¡Gol! ¡Gol! Señoras y señores La pelota la tiene Fernández ¡Gol! 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 ¡Gol de Vélez! Esperemos si le queda tiempo Le va a quedar a Díaz No le quedó otra vez A Iberbia Pero el rebote es para Díaz Aquí se viene fuerte Se quita el bicho Y le pega fuerte ¡Gol! ¡Gol! Pipita con Barrientos El Pipita con Barrientos Picaba a Díaz El rebote le queda al Pipita Se viene Higuaín Para Díaz No liquida Díaz 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 ¡Gol! No hay falta Muy bien el árbitro Insiste por el medio River La pelota para Buenas No te puede ser Y puede ser Y puede ser Va para Pavone Cabezazo ¡Gol! 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 Bien puesta para Miranda Allá va el centro de Miranda Entratito Ramírez Va a pillar El golpe de cabeza Está el gol de García ¡Gol! 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 Bueno Viene el remate De Don ¡Gol! Increíble ¡Gol!